Bienvenidos hermanos a este servicio de Noche Vieja. Nos congregramos esta noche para recordar el año que fue, agradecerle a Dios por su fidelidad y también poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él para un nuevo año. Espero que usted pueda ver cómo Dios le ha bendecido durante el año de 2020. Voy a empezar este servicio con una lectura de Salmo 90, versículos 1 hasta 12. Este Salmo es una reflexión sobre el tiempo y espero que usted también puede reflejar en la bondad de Dios con la ayuda de este Salmo. Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, Tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, ¡vuélvanse al polvo, mortales! Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume. Tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades. A la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira, se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los setenta años. Quizás alcancemos hasta los ochenta, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, sólo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Hermanos, que Dios les dé esta sabiduría a través de su palabra a través de este servicio. Entonces, empecemos con un canto de alabanza.